Bien, nos encontramos en esta mañana en Defensa Civil, estamos con Hernán Urquiza que, bueno, nos atendió bien tempranito en esta mañana, justamente, bueno, obviamente tenemos que hablar del tiempo, ¿sí? La verdad que la lluvia ha sido intensa prácticamente todo el fin de semana, bueno, contanos un poquito cómo se ha trabajado en estos días. Sí, buenos días, buenos días para ustedes, buenos días para los televidentes. La verdad que sí, a partir del día viernes a las 15 horas comenzó a llover, tuvimos un evento meteorológico que duró casi 4 días y medio, dejó un saldo de lluvia de 147 milímetros en total, desde el comienzo hasta el momento, ahora persisten unas lluvias muy leves, esto va a comenzar a mejorar en el día de hoy, dan una temperatura de 21 grados y la humedad ahora está en un 100%. Bueno, Hernán, tenemos que decir que, bueno, gracias a Dios, el río no desbordó, ¿verdad? No, no, el río no desbordó y, bueno, después también teníamos inconveniente para controlar allá y ser cautos en Barrio El Triángulo, se estuvieron haciendo seguimientos y monitoreando toda esa zona, lo que es el Barrio El Triángulo, el Barrio Balaco, por el momento no tuvimos ningún evacuado, eso es importante, se estuvo haciendo un seguimiento encabezado por el Intendente Municipal y por el Secretario General, Camilo Alessandro, de todas las recorridos que se fueron haciendo. Lo que sí nos quedó, eso sí, que se va a tener que hacer un intenso trabajo en el arreglo de calle y, bueno, eso sí, porque lo que llovió tanto ha destrozado algunas calles en algunos barrios. Bueno, vimos algunas imágenes y estuvimos en algunos lugares, nos han llegado además, de algunos vecinos que, bueno, que se quejan un poco de esto, de que cada vez que llueve, lamentablemente son los primeros que sufren las inclemencias del tiempo, como por ejemplo los barrios que bien nombran, ¿no? Barrio El Triángulo, bueno, la parte de Arroyo Muerto también, el 40 Viviendas, bueno, varios lugares, también la zona de la pista de ciclismo, bueno, todas estas zonas. ¿Hay alguna posibilidad de que tal vez esto, o sea, si bien llover va a seguir lloviendo, pero que no estén tan anegadas, que la gente pueda transitar, aunque sea, en esos lugares? Sí, algunos sectores que nos quedaron, tenemos que hacer el entoscado, como también nos quedó la calle Raúl Alfonsín, que eso se hizo el emparejamiento y quedó preparada la calle para realizar el entoscado correspondiente, y bueno, no se llevó con el tiempo, porque ya enseguida se vino la lluvia, pero sí se van a hacer unos trabajos intensos, que van a ser monitoreados por el Secretario General, así que ya estuvimos reunidos temprano para hacer todas estas actividades, ni bien se que. Ok, bueno, esto es muy, pero muy importante. ¿Qué pasa con la suciedad o con las bolsas de residuo? ¿Encontraron inconvenientes? Sí, la verdad que sí, bueno, eso hemos encontrado alguna suciedad y algunos elementos. Lo más afectado fue en la parte de la calle Perú, entre Prevístero Cabral y calle Soldado Argentino, fueron tapados algunos conductos por algunos elementos que se encontraron ahí en el sector, como un sillón, una puerta de una heladera. Estos elementos hacen que tapen los conductos y los cruces de tubo, y que después los vecinos tengan algunos inconvenientes con el agua que se les llega a su domicilio. Bueno, ¿y qué medidas toman en esos casos? Sí, nosotros en el momento fuimos a sacarlo para que los vecinos no tengan inconveniente ahí con el tema en el momento de la lluvia, pero bueno, después se van a intensificar los trabajos con la máquina para hacer las limpiezas correspondientes. Bueno, ¿qué se espera para el resto del día con respecto al pronóstico o para el resto de la semana? Sí, para el resto del día dan así lloviznas durante la mañana, pero después luego comienza a mejorar. Como te decía al principio de la nota, la temperatura para hoy va a ser de 21 grados y después la humedad está en un 100%. Después, bueno, nosotros lo único que le pedimos a los vecinos que por ahí nos tengan un poquito de contemplación en el tema de los arreglos, porque, bueno, son muchos arreglos que se deben hacer de gran magnitud alguno. Así que, bueno, pero vamos a estar trabajando en todos los barrios. ¿El resto de la semana se esperan más lluvias o todavía no se sabe? No, sí, el pronóstico lo actualicé hoy a la mañana a las 7 y ya dan mejorando por varios días, así que dan soleado. Bueno, ya la gente era como que estábamos todos cansados de esta agua. Así que, bueno, esperamos buen tiempo para el resto de la semana. Muchísimas gracias. No, por favor, a disposición y saludo para todos los vecinos que siempre colaboran con Defensa Civil y con la Municipalidad. Muy amable.